A nuestros presentadores de humo les tocó vacuna. La Emilia y Camilo se pusieron la antipegánica, que es una vacuna contra el maltrato a los chavalos y las chavalas. Usted está comprometiendo con la ruta del buen trato, que es escuchar, creer, incluir, proteger y denunciar cualquier forma de maltrato. Y se vence cuando usted cometa cualquier tipo de abuso a la niñez y a la adolescencia. Lo vamos a tomar entre las dos para que nos comprometamos las dos. La vacunación se hizo en el Festival por el Buen Trato a la Niñez y la Adolescencia, donde unos 400 chavalos y adultos también se vacunaron contra el maltrato. Bueno, la campaña del buen trato se trata de llevar amor a nuestra familia, a nuestros compañeros. Bueno, es el hecho de mostrar todo el amor que sentimos por nuestra familia y por nuestros amigos. Porque dar el buen trato es mejor que dar violencia, porque violencia nos lastima, ya sea como psicológicamente o mentalmente, pero nos lastima, mientras que dar el buen trato, ¿no? Le entregamos la tarjeta de vacunación a cada uno. Yo me comprometo también a ponerme la anti-vegánica y me comprometo con el buen trato para todos los niños, adolescentes. Esta es una buena causa y todos también deberíamos de comprometernos y vacunarnos. En The Humo ya estamos fuera de peligro y ahora solo falta que ustedes se vacunen y se comprometan a promover la no violencia en sus casas. Y estén pendientes porque en los próximos programas nos iremos junto a estos embajadores del buen trato a dar una vuelta por algún colegio de nuestro país.